A ver, Tavo, di, ¿qué hubo le? ¿Quién no andai? ¿Quién no andai? La güera de Trojes. ¿De Trojes? Sí. La güera. La güera. ¡Ay! No, que no, Tavo, sí sabes. ¿Qué me diste? Mira lo que me dio. ¡Ay! ¡Está! La de Trojes. ¡Está, no, Tavo! ¡Muy así! Ya lo dijo. La güera de Trojes. Ya se fue. Ya se fue, Daisy. Ya no me pregunté. Ya sabe decir, ya, ya, tanto. ¿Si me vas a buscar en la tele? ¿Eh? ¿Si me vas a buscar en la tele? Sí. Es todo. ¿Qué quieres que traiga, Tavo? ¿Eh? ¿Qué traigo? Dígale la despensa. Dígale cuánto. Dí. Díga traigo. ¿Una despensa? ¡Sí! Unas despensas para todos, Dí. Díga todos. Díga. Díga, traiga despensas para todos. Dígale. Dígale. ¿Qué te gusta? ¿Lo que me traiga? ¿Lo que sea? Lo que me traiga. ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Ya nos vamos! Se nos hizo un poquito noche, mirá usted la puesta de sol. Fue un placer conocer a Tabo, conocer a muchas señoras, a muchas personitas. Vivir en este rancho un poquito alejado de la ciudad, oiga, pero encantador, sin duda. Las caras de los niños, muy contentos con sus juguetes, a lo mejor sencillos, a lo mejor chiquitos, pero con mucha, mucha voluntad. Y primeramente, Dios, aquí nos vemos pronto para compartir con ustedes otro cachito. Y pues como dijera la güera, que vole, que vole, quien anda ahí.